Para mí es un gran placer presentar al siguiente presentador, un gran amigo de nosotros. Él fue subvenciente del Distrito Escolar de Woodburn y antes de eso también trabajó aquí en la área de Salem, del Distrito Escolar de Salem-Kaiser. Y ahora trabaja bajo el compañero que habló en la mañana, Rob Saxon. Y también es uno de los que va a poner en acción el plan del gobernador. Entonces, para que nos explique más o menos lo que él va a hacer para nuestra comunidad y para nuestros hijos, vamos a darle un gran aplauso a David Bautista. Por favor, de pie, vamos a darle una bienvenida. Compañero. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a presentar con ustedes el trabajo que se está haciendo a nivel estatal en cuestión de educación. Primero, esta conferencia llevada a cabo, pensada y llevada a cabo totalmente en español, es algo que, como dijo Ramón en anterior, nuestro compañero Eduardo Angulo vio y se está materializando. Es algo sumamente importante que nuestra propia comunidad de habla hispana valore lo que tenemos y tenemos el idioma. Por muchas situaciones y por muchas circunstancias, tendemos desafortunadamente a no valorar nuestro idioma. Nuestra cultura está ahí, pero de repente el idioma lo vemos como una barrera, un obstáculo para el inglés y eso no existe. Discúlpenme, pero no existe. Y me da mucha preocupación cuando tenemos padres o madres de familia molestas o molestos porque sus hijos o hijas van a recibir español. Yo no puedo hacer, no le puedo doblar la mano ni nada por el estilo, porque ustedes son los responsables de sus hijos. Pero es increíble que tengamos ese tipo de actitudes. Ojalá y ustedes sigan apoyando su idioma y seguir, porque es una forma muy segura de seguir avanzando. Esa es una nota y voy a seguir regresando a la cuestión de educación bilingüe. ¿Quién soy yo y qué estoy haciendo aquí? Número uno, estoy sumamente orgulloso de ser de Guadalajara, Jalisco, México. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 33 años de edad y no sabía inglés. Mi abuela, mi mamá mayor, murió en 1991, en junio de 1991. Y cuando yo llegué aquí en 1989, le hablaba o nos escribíamos. Y en una de esas ocasiones le dije, ¡Ay, mamá grande, el inglés es bien difícil! Y para colmo, como no hablo español, se me está olvidando el español. Dice, ¡Ay, mijo, mejor regrésate porque te vas a quedar mudo! En paz descanse. Con una chispa de humor característica de la gente latina. En fin, a los 33 años de edad, cuando llegué aquí, venía obviamente de la Universidad de Guadalajara. Había terminado dos licenciaturas y terminé una administración de director en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara. El cambio a la Universidad de Arizona y seguir estudiando me dio oportunidad de entender los dos sistemas. Y créanme que todavía estoy aprendiendo el sistema norteamericano. Porque tengo dos hijos, una hija que le falta año y medio para terminar en la Universidad de San Diego y otro hijo en el colegio de Airajo, que todavía no sé cómo navegarle. Y eso que tengo ya bastantes añitos aquí y ando perdido en el espacio cuando voy a la universidad y trato de, según yo, ayudar o llenar algún papel, etc. Entonces, entiendo la situación en la que nos encontramos por el diferente sistema. Pero en este caso, afortunadamente, seguir trabajando, llegué a esta posición, después de haber trabajado aquí en Salem Kaiser con un grupo de profesionales, que todavía aquí están, Aurora Cedillo, llegué en el 2000 y ella fue una de las primeras, un pilar para el trabajo que estuvimos haciendo. Posteriormente fui a Woodburn, regresé de Woodburn a Salem Kaiser, trabajamos tres años con otra serie de administradores y afortunadamente, en ese momento, la superintendente aceptó trabajar con algo que le llamamos lectoescritura al cuadrado. Y lectoescritura al cuadrado significa, al cuadrado dos, significa que les van a enseñar a sus hijos en español y en inglés. Al menos ya hay una base en Salem Kaiser. En Woodburn se está trabajando desde hace 15 años para mantener el programa bilingüe. Y en algunas otras partes se está viendo la importancia de trabajar con dos idiomas. Una de las cuestiones que hemos estado trabajando en lo que se llama el gabinete e información para el gobernador es decirle, y le hemos estado diciendo, la educación del primer mundo no es nada más en inglés. La educación del primer mundo es con dos idiomas o más. Con dos idiomas o más. O sea, que todos sus hijos, todos sus hijos o hijas e hijas hablan español. Ya tienen un paso adelante. El otro paso es el que lo van a dar, que van a aprender el inglés y lo están aprendiendo. De eso no se tienen que preocupar. Ustedes no se tienen que preocupar del inglés más que el avance, como la maestra Irma estaba diciendo. Pregunten, ¿a qué nivel va mi hijo o mi hija? Que están avanzando. Preocúpense de que van a perder el español si no lo trabajan. Y perdónenme, pero ustedes simplemente trabajar español en casa no es suficiente. Porque si queremos el nivel de desarrollo de español, imagínense que van a mantener ese nivel conforme sus hijos van avanzando, van a mantener el nivel de español en cuanto a libros. Si están en quinto grado, tienen toda la serie de quinto grado en español. Si ustedes nada más le van a dar español. Entonces, una de las cosas que el gobernador está accediendo es efectivamente no podemos tener nada más inglés. Es más allá del inglés. Para esto, el encargado de educación federal que se llama Arne Duncan determinó en una presentación que dio en el 2010 la educación de Estados Unidos no puede seguir avanzando solamente en inglés. Tenemos que incluir otro idioma, el que sea. En este caso, tenemos la mayoría de español. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. ¿De acuerdo? En esta presentación vamos a ver los siguientes temas. Rápidamente, porque los tengo que terminar esto a la una. los temas que vamos a revisar bien simple es nuestro papel como familiares responsables, a tías, tíos, abuelos, tatas, lo que sea, familiares responsables para apoyar a nuestros hijos. El papel de nuestro hijo e hija, porque también sus hijos tienen una responsabilidad. Si ustedes trabajan, más bien, ustedes trabajan y apoyan a sus hijos, porque los quieren, por supuesto, los hijos tienen responsabilidad, las hijas tienen responsabilidad. El papel de la escuela, como escucharon a mi superior, a mi jefe, Rob Saxon, muchas veces también las escuelas no están al tanto de cómo trabajar con ustedes. y muchas veces, como él dijo, tienen bajas expectativas acerca de lo que nosotros podemos hacer como latinos. El papel de la escuela, siguiente, el papel de las organizaciones comunitarias. Esta coalición es una organización comunitaria que el único propósito que tiene es apoyarlos a ustedes para que sus hijos sigan adelante. El trabajo, no se imaginan el trabajo de coordinación, como decimos allá en México, tras bambalinas, lo que sucede, cuánto tiempo, cuántas reuniones estuvieron continuamente para que esto saliera como salió. Que viniera la directora de la mesa directiva estatal, Nancy Golden, que viniera mi superior, Rob Saxon, conmigo no hay ningún problema, cuando quieran, yo estoy en donde sea, ese es mi trabajo. Entonces, es una muchísima coordinación y es un excelente trabajo de esta organización comunitaria. Siguiente, el papel, las escuelas técnicas, colegios comunitarios, universidades públicas y privadas y al final la sociedad. Vamos a dar algunas explicaciones acerca de eso. Lo primero, nuestro papel. nadie como padre responsable puede decir lo primero que hacemos con nuestros hijos es amarlos. ¿Cierto? Amar a nuestros hijos. Quererlos, protegerlos, apoyarlos, seguirlos hasta donde se pueda. Muchas veces nos rechazan, pero ni modo. nuestro papel es apoyar ese desarrollo que tienen para que es una especie nosotros como padres de familia somos un trampolín. ¿Qué es lo que queremos? Que lleguen lo más lejos posible. Que nos pasen, que nos repasen sí o no. Eso es lo que queremos. Ese es el completo apoyo. A pesar de que nuestro papel se sienta bien difícil, es un trabajo difícil, ¿no? Es un trabajo difícil. Tenemos muchísima experiencia. Es una experiencia que tan solo por la edad les podemos dar guía a nuestros hijos. ¿Cierto? Muchas veces pasa y que les decimos yo ya pasé por eso. El yo ya pasé por eso. Es que mi caminito ya viene recorrido, voy para acá y me quieres contar. No, 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 párale. Párale. No, no, no. No te pases de vivo. Estás jovencito o jovencita, pero no te pases de vivo. en nuestro papel, tejiendo sabiduría, tenemos que entender una cosa y se los digo honestamente. Estamos aquí en una cultura diferente, con un lenguaje diferente y, aunque no lo crean, estamos triunfando. Aunque no lo crean. el trabajo que tengamos, lo más sencillo que sea, estamos en otra cultura. Yo cuando regreso a Guadalajara me siento como pez en el agua. si así fuera ya, o que aquí llevarme mi salario para allá, así, vámonos. Pero no. Entonces, tengo que venir a esta cultura y a este lenguaje y a trabajar y todos ustedes tienen éxito al estar aquí. Eso es tejiendo sabiduría por lo que traemos de allá, lo ponemos aquí y estamos manteniendo una sociedad. Una sociedad como Estados Unidos que es intercultural. Muchísimas culturas llegan aquí para intercalarse. Una suposición es que todos somos de México. No es cierto. Si nos vamos hasta el cono sur, tenemos gente de Argentina. tenemos gente de Chile, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Bolivia, de Uruguay, de Centroamérica. Somos latinoamericanos que estamos interconectados en un momento en esta sociedad, en una cultura diferente. Por eso, valoren su éxito. Sus hijos son emergentes, bilingües y biculturales. Porque en ciertas ocasiones algunos de sus hijos o hijas nunca han ido para el lugar donde ustedes nacieron. Sin embargo, tienen el conocimiento de lo que ustedes hablan acerca de eso. y otra vez, a pesar de que sea sencillo el trabajo que hacemos, es un trabajo que apoya, es un trabajo que da dignidad a lo que hacemos aquí en esta sociedad. Y eso es algo bien importante como comunidad latina lo que hacemos. en nuestro papel como mencionaba, la interculturalidad nos da oportunidad de conocer a otras personas de otras culturas. Y lo interesante de esto es que muchas de las otras culturas nos siguen. Nos siguen en comida, nos siguen en tradiciones, nos siguen en muchas cosas y el español, por supuesto. El papel de la hija o el hijo, ahí está. ¿Se acuerdan? Lo están disfrutando. Disfrútenlo porque se va así. Disfrútenlo. El papel de la hija o del hijo es llena algo en nosotros como seres humanos. y al llenar algo en nosotros como seres humanos es el sentimiento de amar, es el sentimiento de proteger, es el sentimiento de que nuestros hijos van a seguir adelante y esa es la esencia en nuestra familia. Buscar esos momentos de estarlos admirando. ¿Qué hizo? ¿Qué se movió? ¿Qué no hizo? ¿Cómo se durmió? Etcétera. Es algo sumamente importante. La situación es que crecen. Estaba escuchando a la maestra o a la sesión de aquí, planean, crecen. Y ay, caray, la quinceañera. Ya lo tenemos aquí, ya creció y ahora tiene quince años. Ay, caray, ¿qué pasó? El tiempo pasó. El papel del hijo de la hija. Pero al final, este es el papel del hijo de la hija. Esa es su responsabilidad, aprender. El primer punto de aprendizaje es en casa. Así como decimos, la universidad empieza en casa, el punto de aprendizaje es en casa. Y ese es el papel del hijo o de la hija. aprender. En aprender, ¿alguno de ustedes, alguno de la familia, llevaron a su hija o a su hijo a una escuela para enseñarlo a caminar? ¿Están planeando llevarlo a una escuela? ¿No? ¿Planearon llevarlo a una escuela para que hable? Y ya están hablando los hijos, Ya andan por allá y vaya que están hablando. Eso les indica que son buenos padres. Tienen el lenguaje, saben caminar y los siguen apoyando. Y van a seguir apoyando. Entonces, en paralelo con la escuela formal es a donde queremos que lleguen. ¿Sí? Y esa es ya la siguiente cuestión de de Oregon. Escucharon aquí varias veces 40, 40, 20. ¿Qué significa 40, 40, 20? Significa que como explicó mi jefe, 40 por ciento, si ahorita vemos aquí en Oregon, si ahorita vemos quién tiene una licenciatura y los sumamos y los ponemos en una categoría. ¿Quién tiene al menos estudios de dos años de colegio? Los ponemos en una categoría. ¿Y quién tiene estudios terminados de preparatoria? Los ponemos en una categoría. Y para colmo, algunos que no terminaron la preparatoria, los ponemos en una categoría. Entonces, nos dan ciertos números que decimos, oh, tenemos que trabajar para que todo la persona mayor aquí en Oregon tenga un estudio equivalente a la preparatoria o más allá. Es bien importante eso, mi jefe, no sé si le captaron la idea, mencionó, en la historia del mundo y especialmente aquí en Estados Unidos, el estudio va a marcar el éxito económico de la persona. Si ustedes tienen una licenciatura de cuatro años, si suman treinta años de trabajo, ¿cuánto ganaron? Si tienen más estudios de una licenciatura, suman cuánto y lo más alto, cuánto y eso es el determinante económico de lo que podemos tener acceso y se describe más o menos así. Etiquetas, aquí en Oregon si escuchan P20 o P20, P20, P20 significa prenatal. El gobernador, para empezar, el gobernador, si saben, es médico y como médico sabe el aprendizaje empieza aquí. Bueno, en la mujer, no en mí. Empieza aquí. y es sumamente importante la lectura aquí. Prenatal, su cuidado en nutrición, su cuidado físico, su cuidado emocional y leerle. Está vivo, está vivo Patea. Es bien importante eso, prenatal. Entonces, aquí en Oregon se maneja esa etiqueta prenatal, P, prenatal. Y después preescolar. Quiere decir que en algunas organizaciones les reciben a sus hijos cuando tienen seis semanas de nacidos. En otras organizaciones cuando tienen tres años, de tres a cinco. ¿De acuerdo? y posteriormente la 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 inversión enorme es de kinder al doce. Son trece años de inversión. Es bien importante esos trece años de inversión porque como decía Ralph Saxon, es bien importante la trayectoria cuando llegan a tercero que sepan leer y escribir. bien importante a un cierto nivel. Sabemos muy bien que muchos niños aprenden en kinder a leer y escribir. Un poquito pero ya aprendieron. Primero, segundo, tercero, hay un cierto nivel importante para aprender a leer y escribir que se llama a grado tercero. Y esa escolaridad los va a llevar hasta el doce. Después del doce tenemos un colegio comunitario como este Chemekera que nos abrió las puertas y Chemekera es un ejemplo de apoyo para la hispanidad, para los hispanos. Tenemos Linda Herrera que es una extraordinaria persona que apoya, apoya y apoya a nuestra comunidad. El colegio comunitario por lo regular tiene salidas en dos años. terminan alguna carrera técnica en dos años. Posteriormente la universidad puede ser de cuatro, puede ser de cinco o hasta seis años. Y después de la universidad los estudios graduados o estudios de maestría, una maestría puede ser un año, dos años o tres años. Posteriormente una especialidad que puede ser de un año o dos años. Un doctorado depende del doctorado, puede ser desde cuatro años hasta siete años. Y un postdoctorado también depende que puede ser de un año a tres años. Son todas las etiquetas. Entre más estudiemos, mayor beneficio económico vamos a tener. ¿Sí queda? Eso es lo que estamos viendo para nuestros hijos. Eso es lo que estamos viendo para la sociedad de Oregón. De que todas las personas adultas tengan al menos, al menos, la base de trece años de inversión. Al menos. Una vez que ustedes están viendo que esto es lo que gano y puedo estudiar y ganar más, ¿qué van a hacer? Estudiar. Simple. El papel de la escuela es también bien importante. El papel de la escuela es precisamente apoyar a sus hijos para que desarrollen las habilidades que tienen dentro de la lectura y escritura en todas las áreas educativas. sus hijos van a ser muy buenos en diferentes áreas, pero es el apoyo continuo y constante de la escuela el que va a producir que sus hijos desarrollen más y bien en las diferentes áreas. El papel de la escuela es apoyar a sus hijos para que sigan aprendiendo. Y el papel de las organizaciones comunitarias es estar al pendiente cuando nosotros como padres de familia no sabemos navegar algún sistema. La coalición de Salem Kaiser apoya, ya hablamos de ella, hay muchas otras organizaciones mano a mano, pecún, encargados en el trabajo, pero también se extienden en educación y apoyan a las familias en su educación. Derechos. Una de las cosas que tiene nuestro jefe es cómo vamos a dar servicio. Una de las cosas que tenemos que entender claramente las escuelas están para dar servicio a nuestros hijos. Las escuelas tienen que tener sus puertas abiertas para explicar las diferentes actividades que están sucediendo para que ustedes sepan cómo apoyar a sus hijos. Es servicio. No debe de existir ningún tipo de egocentrismo, no debe de existir ningún tipo de maltrato hacia ninguna familia. a el te voy a poner el de que el de que es director de una escuela por corners. Él tiene sus puertas abiertas, busca apoyar a sus maestros con materiales, busca apoyar a todos sus hijos con ciertos materiales y abre la puerta en inglés y en español a todas las familias. Es un ejemplo de lo que puede ser un director que abre sus puertas a la comunidad. El papel de las organizaciones, vean lo que está aquí ahorita, vean eso, son trabajos y el trabajo es empezar con algo, un portafolio y seguir ese portafolio. ¿Cómo podemos hacer que este documento nos sirva en la trayectoria de escolaridad de nuestros hijos? Este es otro ejemplo, la escuela comunitaria, cómo nos está apoyando con una de las cosas que tiene Chemekera es que si sus hijos, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen hijos en preparatoria o lo que le llaman de 9 al 12? Ok, si ustedes tienen hijos en preparatoria, Chemekera les abre las puertas gratis dos años, gratis, si tienen un promedio de 3.5, si sus hijos están en noveno, es ahorita en noveno, como decía mi superior, es el momento de apretarle y apoyar a sus hijos para que siempre saquen un promedio alto y puedan buscar becas, es lo que se llama becas, pero 3.5 gratis dos años. El papel de las universidades pública y privada, si contamos las escuelas religiosas, las escuelas de dos años, las escuelas de cuatro años, las escuelas de temas específicos, tenemos 52 instituciones aquí en Oregon, y créanme, ahorita todos están viendo la proyección, todas las universidades están viendo la proyección de hacia dónde vamos en el 2020, es lo mínimo que están haciendo proyección, en el 2020, ellos están haciendo proyección de dónde va a estar la población que tienen y qué es lo que están encontrando, que nosotros, nosotros los hispanos, somos la población que vamos a estar en muchos de los colegios, todos ellos ahorita se están preparando en tener oportunidad y apoyo para los hispanos. Ayer precisamente tuve una junta con la presidenta de la Universidad Pacific en Forest Grove y tienen todo un área, un doctorado en psicología bilingüe. Contratan todos sus maestros son bilingües y acaban de contratar a una doctora en psicología de Costa Rica, Zúñiga y se van a extender. Van a ir a Uyín y van a abrir una maestría en servicio social y también la quieren hacer bilingüe. ¿Quiénes van a tener oportunidad? Sus hijos manteniendo el español. Sus hijos manteniendo un nivel alto para terminar la preparatoria. La sociedad Univisión en español con Obama en español. El más alto dirigente, el más alto líder de Estados Unidos entiende la importancia de la educación bilingüe, entiende la importancia de la reforma migratoria, entiende la importancia del crecimiento del hispano en Estados Unidos. El gobierno federal tiene iniciativas que se dedican única y exclusivamente para apoyar a la comunidad latina y siguen nombrando latinos como líderes en el gobierno federal. es una posibilidad excelente que tenemos que seguir explotando. Es un ejemplo bien claro. Y la empresa privada no es que le vaya a esta marca pero llega más lejos. Saben muy bien cómo hacer mercadotecnia. Muy bien saben. Ahora ahorita a cualquier banco que vayamos le apretamos a la maquinita esa que da dinero bueno si tenemos le apretamos a la maquinita y sale quiere español o inglés cierto o no. Qué casualidad. Es la importancia que tenemos como grupo hispano tenemos un poder económico de compra enorme y al final la empresa privada quiere nuestro dinero todos nos van a tratar súper bien y si no nos tratan bien nos quejamos nos quejamos entonces para terminar me pasé todos somos la solución y la universidad empieza en casa valoren lo que tienen valoren el que estamos en otra cultura en otra sociedad y con otro lenguaje y somos triunfadores en eso muchísimas gracias puedes contestar unas preguntas vamos a recibir unos comentarios o preguntas al señor David Bautista alguien se anima alguien quiere hacerle una pregunta compañero como podemos inculcar los dos idiomas en casa tanto el español como el inglés hacer que practiquen más en español ellos igual que uno porque hay veces que inclusive uno por querer aprender inglés hay muchas palabras en español que haberlas aprendido en México y ahora ya se nos hacen un poco extrañas y a veces se las hacemos hablar a alguien que viene de México o que aprende el español perfectamente como usted de repente dicen ah caray esa palabra que significa porque yo a veces he estado así en esas situaciones en que nuestros hermanos hispanos vienen y de repente le dicen una palabra como incongruente dicen ah caray pues eso que es es inglés o es español verdad y pues como hacer para que tanto los hijos como uno tengan fluidez en ese español y al mismo tiempo también aprender el inglés excelente pregunta excelente pregunta este lo que me pasa llegué a Guadalajara y le dije a mi abuela esta abuela quiero ir a comer ese ese líquido café que hacen con masa ay mijito tejuino taco taco guarache guarache burlándose de mí ya no pregunto este que es lo mejor para hacer para mantener esa fluidez lo mejor es seguir desarrollando el español en casa tanto nosotros con los hijos recuerden lo que dije el niño o la niña no va a batallar para aprender el inglés el problema va a ser que va a empezar a perder el español entonces la fluidez se da en la interacción que tenemos con las personas que hablan español al seguir hablando español esa fluidez se mantiene el inglés para nosotros ayer di una presentación a un grupo de maestros de educación especial en inglés y completamente se me borró el cassette y ya no sabía que decir estoy haciendo señas oh clash si eso eso es lo que sucede en nuestro trabajo mantener mantener el inglés por la por la situación en que estamos y conforme vamos avanzando nos vamos haciendo más habilidosos en el inglés pero la ventaja es mantener el español en casa y seguirlo desarrollando leer lectura tenemos muy buenas novelas tenemos muy buenos escritores novelas sencillitas inclusive si no no leemos al menos cuando nos sentamos a ver la novela platicar en los anuncios platicar acerca de la novela porque si no el ambiente está saturado de inglés si 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 yo tengo una pregunta que conozco varios jóvenes que se graduaron en la high school pero empezaron a trabajar porque dice que no encontraron ayuda para venir a la chimécaras cuando fueron a preguntar sus consejeros le dijeron que ya era muy tarde entonces que deben de ser para poder regresar a la escuela si afortunadamente nunca tarden para empezar y hay semestres en Chemécera entonces no son años puede si no entro a veces se les pasa a mi hijo se le pasó la 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 fecha límite y ya no lo andaba se tuvo que ir al colegio de hayrajo pero eso pasa entonces es volver a chimécaras a ver cuando vuelve a entrar porque si no entro por ejemplo ahora en septiembre a finales de septiembre puede entrar en enero siempre hay oportunidades de entrar para la beca para la beca tuvo que haber tenido 3.5 y establecerlo desde antes porque son peleadas o exacto dinero así fuerte para que escuchen maestro nosotros los hispanos es una buena regla no dejar a los niños hablar en inglés en la casa o sea no hablar no que no hablen en inglés nosotros es aconsejable sabemos muy bien que nuestros hijos si no están en programa bilingüe la tendencia va a ser empezar a hablar en inglés es no cuartarles su libertad de expresión porque al final lo que queremos que sean que sean fluidos inclusive oral oralmente pero hacerles hacerles tratar de hacerles ver la importancia de mantener al menos la conversación en español de acuerdo señora gusta una cosa nos podría explicar a lo mejor no sabemos que es el 3.5 sí explicar qué buena pregunta muchas veces uno está en su mundo y cree que todo el mundo sabe aquí en Estados Unidos el promedio escolar es a 4 puntos o más a 4.5 vamos diciendo que el 4 es el 10 o el 100 entonces el 3.5 sería el equivalente a 95 o 9.5 es el promedio que tienen sus hijos en las calificaciones de todas las materias es el promedio ¿también se puede conseguir en la middle school? sí en la middle school también le dan el promedio sin embargo no es tan tan no no es válido por supuesto que es válido pero no es tan no hay tanta presión como en la preparatoria porque la preparatoria significa dinero si hay una universidad que está interesada en su hija o en su hijo dependiendo de los puntos que tenga es lo que le va a ofrecer sí cuando empezó usted a explicar que los niños empiezan a aprender desde cuando están aquí pero hay programas que creo no ayudan a los niños pequeños me refiero a que si ganas mucho no puedes o si ves en este lado no puedes venir o no o porque no perteneces a esta organización o puedes entonces como que hay contradicción sí efectivamente el sistema no es perfecto no hay sistemas todavía perfectos por eso cada año la legislatura se junta para para decretar que hay que mover y eso es lo que sucede con ciertos programas si usted tiene cierto salario los niños no califican para ese programa y es la situación en donde son áreas grises en donde no está bien claro cómo poder apoyar a esas personas que están a la mitad es algo que se sigue trabajando para poder seguir apoyando a los hijos o las hijas un aplauso para David Bautista gracias